Bueno, continuamos aquí en Marca Deportiva Radio, en la 99.9, y nos vamos a dar el placer de poder hablar con uno de los máximos dirigentes del deporte hoy en la Argentina, que es el subsecretario de Deportes de la Nación. Estamos hablando de Daniel Díaz, el profe a quien tenemos del otro lado de la línea. ¿Cómo andas, Daniel? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, trabajando, trabajando acá desde el Senar, bueno, continuamente con toda la estructura federativa, fundamentalmente en este momento. Claro, bueno, de eso vamos a hablar en un ratito. Primero quiero que me comentes un poco, porque la verdad que es un tema siempre central y está bueno que ustedes desde la Secretaría de Deportes estén, visiten y ojalá puedan activar algo. ¿Cómo encontraste, qué viste de la pista nacional de remo y canotaje que estuvieron visitando con Inés Arrondo? Porque siempre fue un, digamos, un punto de reclamo de los deportistas porque era un lugar que parecía abandonado por momentos. Bueno, la realidad es que, bueno, la pista está excelente en cuanto a todas sus instalaciones y que hay una deuda pendiente que data de muchos años atrás, es el saneamiento de la cuenca, ¿no? De la reconquista y, bueno, un trabajo que, en realidad, para hacer un poquito de historia, bueno, en el 2012 se construyó una barrera precisamente y luego en el 2015, luego de una inundación, esa barrera tuvo que ser rota para evitar las inundaciones y, bueno, eso está permitiendo en este momento desde aquellos años que continuamente ingresen residuos y que, bueno, de alguna manera, de alguna manera no, están contaminando el cauce de ese brazo, ese brazo que fue construido, pero, bueno, la pista, en realidad, si se lograra sanear el agua, que cuando la barrera está muy baja realmente se observan muchos residuos, sería una pista de primer nivel mundial por su extensión, por sus instalaciones, que las recorrimos y están muy bien mantenidas, que, bueno, por supuesto con el esfuerzo de todo el personal de la Secretaría de Deportes de la Nación, es un prédio nacional, así que, bueno, en ese sentido nos llevamos un grato aspecto y pensamos también en trabajar, en cubrir los botes que, bueno, hemos visto que muchos están guardando y están en interperie, hablando con el entrenador de canotaje, Diego Canepa, que estábamos combinando para intentar hacer acciones para que eso no esté más de esa manera y pueda preservarse el material, que es muy costoso, por supuesto. Así que con Inés, aquí recorrimos las instalaciones y, bueno, sacamos algunas conclusiones para empezar a trabajar y ver en qué medida podemos lograr ese cometido. Claro, bueno, fue siempre el reclamo, por ejemplo, de Brian Rosso, y que me animaría a decir que le ha costado caro en su carrera deportiva, y de paso también, bueno, este tema de que ustedes, según lo ha expresado por Inés, y me imagino que será así, le respeten la beca deportiva por lo que logró Brian en su momento, me parece que es algo justo, ¿no?, que debemos destacarlo porque no siempre pasa, que es un tema central, pero es realmente lo que corresponde, ¿no? No, no, nosotros, cuando, bueno, yo he tenido varias conversaciones con él y después hablamos con Inés, y bueno, hemos, nosotros en realidad es una bandera que llevamos y la llevamos para todos los deportistas, sobre todo aquellos que han defendido los colores de nuestro país y han puesto la camiseta y han sido nuestra representación durante tantos años, consideramos que es necesario sostenerlos en el sistema y que sean respetados como tales, así que, bueno, desde nuestras posibilidades, que son esas precisamente, determinamos que le íbamos a seguir sosteniendo la beca a Brian luego de ese periodo de suspensión que tuvo. Hablando de eso, bueno, hace muy poquito anunciaron el aumento de un 30% en estas becas nacionales y cuán necesario se hacía, ¿no?, porque si no se empieza a desfasar todo y realmente para un deportista, dependiendo cada uno en su disciplina, por supuesto, hay muchos gastos en los cuales hay que pensar para ser competitivo, ¿no? Sí, por supuesto, en realidad era una deuda pendiente que íbamos a implementar antes, luego vino la pandemia, no pudimos hacerlo, bueno, ahora tuvimos la oportunidad, bueno, y como bien lo anunció el ministro y en esa ronda, en un zoom que hicieron con todas las federaciones, bueno, anunciaron ese aumento del 30% que va a empezar a correr a partir del 1 de septiembre y que si bien parece poco, porque en realidad las becas están atrasadas hace más de 4 años, es mucho en este contexto. De todos modos sabemos que tenemos que seguir trabajando para igualar la calidad de esas becas que tenían los deportistas en el año 2015-2016. Bueno, en ese sentido, vos recién cuando abríamos la conversación, te referías a articular con todo el deporte, con los que están federados y demás, lo que se viene, y ayer hablaba yo con Leandro Uzuna y nos anticipaba que se van a ir a Hawái a entrenar. ¿Cómo están esas tramitaciones, no? ¿Cómo es hoy en este contexto de pandemia tener que tramitar que alguien quiera ir a entrenar a un lado, como pasó, no sé, por ejemplo, con las Leonas ahora que se fueron a Cariló? ¿Está complejo ese tema o de a poquito empiezan a encontrarle ciertas soluciones en el manejo? Bueno, mirá, son dos contextos diferentes. Por un lado es el contexto que tenemos interno dentro de la República Argentina, que bueno, eso tiene que ver con permisos de circulación, tiene que ver con permisos de ingresos que territorialmente otorgan los intendentes y las provincias, y por otro lado es cuando es un viaje internacional que lo tenemos que hacer ya a nivel de Cancillería, ¿sí? Y articular en muchos casos con los consulados de cada país a donde se dirijan, e inclusive, sobre todo en el contexto europeo, contar con la invitación de la federación correspondiente del país al cual se dirigen. Es decir, hay todo un trámite extra que estamos realizando en este contexto de pandemia mundial. Claro. ¿Y vos cómo estás acostumbrándote a esto? Porque no solamente como dirigente te toca asumir y empezaste tu trabajo, sino que se te da en este contexto. La última vez que hablamos, pudimos hablar brevemente y estaba todo muy convulsionado, ¿no? Hoy creo que están encontrando cierta cintura para manejar todos estos temas que no son fáciles de articular, ¿no? No, por supuesto. Es un trabajo continuo con los diferentes ministerios para atender cada situación, cada situación es diferente y no tenemos solamente los temas de las salidas, sino también los temas de los ingresos, ¿no? Que es otro protocolo que tenemos que llevar adelante y dependiendo el deportista, cómo hacer para que cuando vuelva de un país continúe con su práctica deportiva y su entrenamiento, ¿no es cierto? Así que, bueno, fuimos trabajando, fuimos aprendiendo, fuimos asesorándonos de las diferentes estructuras que convergen en el Estado Nacional para salir adelante en cada situación. ¿Cómo están analizando el tema de los clubes, no? Porque es un factor importante, ustedes han brindado junto con el anuncio del aumento de las becas, también un fondo especial para instituciones deportivas, pero va a ser un gran problema y sobre todo, algo que yo estoy hablando constantemente con los actores aquí de Mar del Plata, el tema de la deserción dentro del deporte, ¿no? Que me parece que es un punto ya prestarle mucha atención en todas las disciplinas, ¿no? Sí, evidentemente no lo sabemos con certeza, pero podemos imaginarlo que muchos jóvenes hoy por hoy están desertando de los clubes, obviamente no están pagando sus cuotas societarias, los clubes están afrontando una problemática muy dura, pero bueno, a través de diferentes planes se ha intentado ayudarlo, se está intentando ayudarlo, el programa más ambicioso es el de Clubes en Obras, que tiene como objetivo fundamentalmente preparar a muchos de los clubes, por supuesto no puede alcanzar para todos, pero a muchos de los clubes para que puedan tener instalaciones preparadas para el regreso a las prácticas. Yo considero, y esto es personal, que una vez que termine esta situación de pandemia, vamos a tener un rebote importante de las diferentes etapas etarias que van a buscar la realización de actividad física, la realización de volver a los clubes, volver a la actividad. De hecho, bueno, hoy por hoy en algunos municipios, provincias y ciudades se está volviendo la actividad física al aire libre, o a la actividad física individual en otros casos. Bueno, vos sabés que esto está siendo, de alguna manera, se está volviendo en forma territorial y puntual en cada lugar del país. Y además que, bueno, también te va sacando algún deportista de un deporte hacia el otro, porque, por ejemplo, acá en Mar del Plata está habilitado el surf, muchos se han volcado a la práctica del surf, por ejemplo, y dejado su deporte de lado por el momento. Pero me refiero a la deserción específica en el tema adolescente, que por ahí si no los motivás o los pinchás constantemente, ahí es donde vas a tener un problemita. Mirá, nosotros tenemos de por sí, en la estructura del deporte, la deserción de los deportistas se produce en esa franca etaria, ¿no? 15, 18, 19 años. Y bueno, esto es un golpe duro, es un golpe duro a eso que ya estaba instalado, ¿no? Que eran esas edades donde más desertaban. Con esta situación consideramos que va a ser mayor, se dice, claramente. Bueno, veremos cómo impacta eso y qué se puede hacer para trabajarlo específicamente. Daniel, no te quitamos más tiempo. Gracias por estos minutos y te mando un abrazo grande a la distancia. Un abrazo para vos y a toda la comunidad de la ciudad de Mar del Plata. Tan querida y tan limpia. Bueno, un abrazo grande. Gracias, ¿eh? Bueno, allí la palabra de Daniel Díaz, subsecretario de Deportes de la Nación, aquí charlando un ratito en la 99.9. Nos vamos a la pausa. Ya venimos.